Vamos a hablar de lo que va a pasar esta tarde con el grupo Hecatombe Producciones. Son un grupo de creativos en YouTube, de estos youtubers, de estas nuevas profesiones que surgen y que en Córdoba han hecho punta con las repercusiones que tienen sus videos. Hoy a las 7 y media se estrena el Grasán Creme 2, que es la parodia a esta publicidad del queso. Lo vemos al avance de lo que va a pasar esta tarde a las 7 y media en El Cabildo. Es un cocinero obsesivo, que se mete en la cocina y en la vida de la gente y que parodia la publicidad del queso crema. Vos fijate la producción en cámaras, en costos de filmación, en actores. Todo pensado para el lenguaje YouTube, para la web.